Muy buenas a todos, soy Heldor Y vamos a continuar Por aquí, a ver Veamos, que quiero hacer Antes que nada Quiero hacer cositas, primero, agrandar el cofre Vamos a agrandar el cofre Porque si no, mal vamos Palitos, necesito palitos Yo que sé Me he pasado, da igual Esta aquí, esta aquí, esta aquí El ancho Por aquí, vale, a ver Es que quiero ir a la mina, quiero empezar ya a pillar algún mineral Estaría bastante guay, la verdad Me llevo esto Y me hago esto, venga Eso por ahí Esto por aquí Carbón, mira que tengo poco, eh Buah, no, no, no Todo, y ya está No pasa nada Vale Y así, digamos, más o menos No sé si por aquí había cuevas Aparte de esto de aquí, eh Esto aparte Me suena que había cuevas para algún lado O estoy como flipándolo mucho yo No, eso es lo que yo piqué Creo que lo estoy flipando bastante Vale Pues tenemos que buscar alguna cueva o algo Porque si no, ya me dirás tú que vamos a hacer Y por aquí Nada Y por aquí Ah Por aquí sí, eh Eso es lo que estaba esperando Que se cayera No Quería Bueno Al final he saltado De una forma un poco regulera Pero he saltado Pues ya está, me sirve Voy a pillar algo de Carbón Que como digo, no tengo Y me vendría muy bien hierro Para tener una armadura completa La verdad No se me cae arena, ¿no? Dale ahí Dale Dale ¿Por aquí se puede bajar? Creo que sí, ¿no? Vale Espérate que aquí quiero el hierro, eh El hierro es lo más importante de todo ahora Ok No sé yo si aquí va a haber mucha cosa Pero bueno Habrá que intentarlo Ja Ok Veo hierro Es que ahora mismo lo que me interesa es eso Yo no tengo nada ¿Qué pasa abajo? Toma Tu pedo Eh Hay arañas Y no sé si es porque habrá un nido O sea, un Bueno, ya me tenéis Que sí, me fío ¿Qué pasa? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que me estáis poniendo nervioso A ver Están por aquí, seguro Venía por mí con la cara de esto Pau Pau, que de hierro, ¿no? Bueno, mira No sé dónde está Pero me ha venido muy bien Esto me está veniendo muy bien Ahí va Ahí te la araña, ¿eh? O sea, que la araña estaba aquí abajo Bueno A ver Luz Fuego Y destrucción El mundo puede ser una ruina Vale Algo así de momento Eh, carbón Es que necesito de todo La verdad es que me gustaría ir bastante deprisa Para ir a por el dragón y tal Pero no sé yo si va a ser posible Otra cosa no sé Pero yo lento soy un rato Entonces Bueno Vamos a ir lo mejor que podamos Y ya está Vale Pilla carbón Pilla carbón Y pilla carbón Vale Por aquí ¿Qué tengo? Hierro Vale Cuidado No Por si me diera algún bicho por detrás Que luego vienen los juntos Eh, come Vale Cuidado aquí, ¿eh? Eh, te puedo poner un bloquecito ahí Esto guapo Vale Hierro Ahora me gustaría quemar todo esto para hacer una armadura Pero claro Ya que he bajado vamos a ir para abajo Por si acaso encontráramos algo de diamante Que lo dudo Porque no Esa suerte A veces que tengo mucha suerte A veces que tengo muy poca Entonces no sé Ya se verá Vale, más hierro 36, 37 Buah, tenemos a tope, tío La verdad es que así Ha sido a gusto Pilla eso Me tiro Ah, no, pero si aquí era Donde estaba Yo ahí me tiro A ver qué encuentro Y resulta que era el mismo sitio Uy, va Hola, señor ¿Vienes o no? Vete pa' acá Eh, vale Había un creeper también, eh Hostia, la que hay ahí Me cago No, mala idea, mala idea Mala idea Vendría aquí Mala idea No sé si hacerme yo una cueva A mano Es que claro Voy a gastar bastante El hierro este, por ejemplo Lo voy a destrozar Pero yo creo que vendría bastante bien Aparte Es que quiero bajar Es que Es que te lo buscas Murcielago Te lo ha buscado Me gustaría bajar hasta allá ¿Cómo voy? 35 Madre Pero si estoy arriba del top Venga, lava Si te quitas La verdad me haces un favor, eh Viste una bruja Por ahí al fondo Antes, eh Estaba por pillar el hilo Pero claro Esto tarda la vida En quitarse Vale Algo así ¡Oh! ¡Ah! Ahora puedo hacer el telar ¿O qué? Tiene pinta de que va a ser eso Vale Eso es para otra profesión De los aldeanos La realidad es Bajar aquí Porque aquí Así De paso Bajo bastantes bloques Y a partir de ahí Picando para abajo Creo yo Tendría que haberme hecho Otro pico de hierro ¿Verdad? Tiene toda la pinta Pues si me voy a poner A picar yo a lo loco Sí La verdad es que sí Pero bueno Da igual De momento De la forma Tengo suficiente Para ponerme A quemar hierro No siquiera Vale Vamos Bueno Hay que bajar un poco más Pero bueno Vamos en buena dirección Y oigo zombies No sé dónde Pero os los oigo Son los están Yo cada vez estoy más cerca Joder Come Estoy todo el rato así Vale Están por aquí Mira el reston Que no tengo Joder Están al lado No sé dónde Pero están al lado Madre Pilla reston Que pues Mil millones de recetas Obviamente Doce Pues es por aquí Más o menos No sé dónde Estarán El zombie Zombie No Hay carbón Zombie Pues no Ok En fin Entonces ahora Lo que voy a hacer Es picar yo No básicamente Voy a picar un poco A mi rollo Oh Lava Dios Que si hay lava Joder Como que está ahí al lado Pues eso es un problema Porque agua Sí que la tengo Ahí hay agua Y encima Es que escucho El zombie No sé dónde están Los escucho Aquí al lado Literalmente Joder Me da un miedo Bueno Como sea A ver ¿Dónde estoy? Ok Realmente digo Que tengo un pico de piedra Que ya que estoy Podría gastarlo En estas chominas ¿Estáis por allá? No lo veo tampoco Está a algún lado Pero es que no sé dónde Vale Es que me van a dar un susto Que voy a flipar No por el susto Sino porque Me voy a caer a la lava Que lo estoy viendo Lo estoy viendo Vale Pues lo estoy dejando atrás Bueno a ver Antes de meterme ahí Varias cosas La primera Necesito Un cubo ¿Dónde estáis? Me cago Estoy cerca Pero no sé dónde A lo mejor están justo arriba Que también puede ser Puede que estén aquí arriba Bueno Como sea Sí Te vas a hacer mucho Sin una crafting table Helldog Champion Me cago en mi suerte Bueno Da igual Tendría que haberlo pensado Tendría que haberlo pensado Pero soy medio imbécil Vale Vale Corre Vale Eso ahí Tú ahora si quieres Venía por mí Ven Pero como siempre Con la cara de estafado Diamantejos No hay nada Qué raro ¿verdad? Vale Pues tengo que ir para allá Hola Voy a habitación más rara El tema es ese Que yo diamantes No voy a encontrar en la vida Es que lo estoy viendo Bueno No pasa nada Hierro tengo Y uno con hierro Pues es feliz a mí Vale Hay redstone Tengo obsidiana Que también me viene guay Vale Pues sí que era aquí arriba Sí Guau Claro Pues imagínate Lo que hay aquí Come pan Ahí, ahí Mataos Matarsus Ahí, ahí Ahí Pan 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 Vale Vale Ahora mataros Vosotros dos Me ha venido muy bien Que se os tiene Mira, oro Oro también quiero Hola, majo No me caerá Míralo Míralo Estás envenenado Tú mismo también Atontado Vale Hierro Hierro Come ¿Cuánto dura? ¡Me cago en serio! Estás de broma Estoy viendo así Por cotillar Pero no veo que haya Diamantejos Para Helldog Vale Pues para arriba que vamos ¿Ya o qué? Es que dura demasiado Pero cómo se vienen Tanto arriba A ver Ya No, ya no Es que no me puede quitar Más vida Hierro Carbón Pero lo que yo quiero No, eh Quiero diamantacos Ala, ala Oro Vale Porque me servía De algo Eso está claro Aparte de manzanas Y eso me refiero Vale Para abajo Ah No sé yo Si voy a encontrar Lo veo difícil, eh Que encuentre diamantacos Vale Por aquí es por donde he venido Aunque tendría lógica Encontrar por aquí algo Pero Está difícil, eh A ver Veo redstone Lapis lazuli Que no tengo Todo lo que no tenga Pues bienvenido es Eso sí Vale Pues qué remedio Dame eso Vale Ah Mucha redstone Demasiada Eh, eh, eh Me acabo de dar cuenta ahora No Pues diamante no hay Aunque es un buen sitio Este ¿En qué posición estamos? 14 15 Pero claro Aquí arriba Pues no está No es mal sitio, eh No es mal sitio, no? Está bastante guay Vale Pero tengo que volver ahora Pero me gustaría quitar toda esta lava A ver si abajo hay algo Pero Vete tú a saber Además no puedo, ahora vi Tengo que hacerme un cubo Es que no he venido preparado realmente, eh He venido un poco ahí a la pravas Pero bueno No pachana Vale Oli No hay nada aquí Yo que sé Vía setas A lo mejor no sirven de algo Al fondo habían setas rojas También, pero bueno Ah Pues que rabia, eh Porque el sitio es bueno, tío El sitio es grande Está abierto O sea, que puedes ver No hay nada, tío How is possible? A ver, come Tengo que ir a casa Y tengo que descargar Y tengo que hacerme una armadura completa Una espada de hierro He escuchado Como si fuera Como si fuera Una aldeana Que obviamente no lo es ¿Qué te pasa? Porque estás todo pao Tienes como poción encima No, no es este Es que aquí Cojones Jefe ¿A qué viene esto? No, no quiero nada, tío Pero no me asustes ¿Sabes? O sea Vamos a ¿Qué pasa? No sé dónde estás, tío Pero yo me voy O sea Las llamas ahí ¿Por qué viene a por mí el tío este? Bueno, viene a hablarme No es que vengan a pegarme Pero vamos Que no me mola un pelo, ¿eh? Aquí tengo que poner agua O algo para subir y bajar Escucho zombies de estos de la arena ¡Come! Pues no me hace mucha gracia bajar, ¿eh? O sea, subir Pues no decir que no me hace ninguna No sé ni lo que estoy haciendo Da igual La cuestión es que estoy arriba Ah, mía lo soy Vale Oye, ¿por qué? Ese tío siempre viene donde estoy yo o algo Lo mejor es eso Pero aparecerme en una mina es un poco raro Bueno, me lo parece a mí ¿Por qué ha salido tú ahí, tío? Justo donde hay luz Esto es de broma ¿Por qué vas a poder? Si está el tío, está aquí ¡Oli! ¡Clash! ¡Clash! Vale Copón, ilumina Aprovechemos que es de noche para Poner bien la luz Vale, por aquí Ahora por aquí Voy a ignorar un poco al creeper Si es posible Y vamos a dormir, anda Que si no es que tal temprano se me va a liar Hostia, vístete No es hierrónico Ah, vale Son los logros de antes Eso sí, comida Comida también voy mal Comida también voy mal A ver Que de chomina las tengo Y como me gusta, eh Me habéis dicho sí Que puedo cambiarle las texturas Por las antiguas Pero de momento a mí me gusta así Está bastante guay A ver Tengo un stack entero De hierro Ya lo estás quemando Estás tardando Vale Eso por ahí Me ha parecido ver algo Qué bien Estoy aquí, majo Y venga, rapidito Que haya visto un zombie De estos asquerosos ¿Dónde estás? Asqueroso Deja de persiguir a la gente Copón No sé el comerciante Que hace ahí abajo Os lo juro ¿Puedes dejar de dar vueltas? Vale No tengo ni idea De hecho De que hace ahí abajo En el Zombie De estos Agua, tío Ya está bien Ya está bien, eh Por favor A ver A ver A quemar eso Tenemos mil millones De recetas Eso también es cierto A ver Y ahorita Eso como que me da Un poco más igual Telar Ay Se hace así solo Pero no tengo suficiente ¿No? Solo he pillado Uno Ah, no Tengo dos Fíjate tú Y se hace aquí directamente Vale Telar Pues se lo tendré que poner A alguien A ver A ver ¿Qué es lo que pasa? Voy a tener que pillar Todo esto Para hacerme pan Mando narices No, las llamas Se quedan allí Yo que sé Tú ya eres Tú ya tienes profesión Vale Por aquí Pero es que estos no paran De pillar trigo Esto es súper guay Que si este señor No para de pillarme Trigo Como que Prefiero que continúe O no Ahora ya no sé Si siempre hay Pilla trigo O no Mira, ahora están Comerciendo aquí No te entiendo La mesa de crafteo La mesa de crafteo No hacía nada Por si acaso Ponlo donde sea Heldor Joder Es que en todos lados hay Cofres Puedo hacer banderas Y demás historias Joder, que susto Señor ¿No será usted otro? No creo, ¿no? No creo que sea otro Solo viene uno En principio Ah, no Pues las llamas están ahí Pues son dos Me parto el ojete Eh, pues el tío ese Supongo que venderá Matintes y demás historias Bueno, lo quito igual de lento Con la herramienta que sea Vale Pilla de esto Yo que sé Para hacernos pan De momento Vamos a subsistir así Yo que sé A ver, hay un zombie ahí No me gustan Los zombies estos del desierto Lo único malo de este polo Es eso Eh Vale Vale, vale Vamos a transformar Todo esto en pan Y a ver Y a ver qué tal Me habría gustado encontrar diamante Tío, pero no No hay manera Vale, este fuera Esto aquí Eso ahí Y eso ahí 33 Joder, está genial Vale Está aquí No A ver Dame la mitad Está aquí Está aquí Para intercambiar Con el tonto aquel Que vimos No sé si os acordáis Vale Entonces Yo no sé lo que voy a hacer Fuera de cámara A ver Lo ideal Fuera de cámara Sería intentar Hacer una mina O algo Estaría bastante guay Pero no estoy seguro Voy a intentarlo A ver qué tal Pero bueno Espero que os esté gustando Recuerdo dejar un super like Si queréis más Y nada Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube Te avisará Cuando el caraculo de Helldog Suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales De Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis Gracias